Un equipo de trabajo interdisciplinario y experto ha sido conformado por la Ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, a fin de valorar el retorno paulatino y controlado de la presencialidad a mediano plazo, en apego a los más estrictos protocolos de prevención y cuando las condiciones de salud lo permitan. Este proceso es el paso siguiente luego de la implementación de la Estrategia de Educación a Distancia, Aprendo en Casa, y de haber abierto el correo electrónico para estudiantes matriculados en el 2020 y tener activos usuarios en Microsoft Teams, la plataforma que se utiliza oficialmente en el MEP. ¿Cuándo y cómo se daría el regreso a clases? ¿Cuántos estudiantes habría que recibir en el aula para guardar el distanciamiento social? ¿En cuáles horarios? ¿Cuáles serían los niveles prioritarios de presencialidad? Estas y otras interrogantes inéditas son las que trabajará este equipo permanente compuesto por al menos 20 especialistas en diversas áreas y niveles del MEP. Este equipo analizará los escenarios que se plantean las autoridades de salud del país para la gestión de la emergencia, su afectación al curso lectivo y las respuestas que ha venido ofreciendo el MEP para dar continuidad al derecho a la educación, minimizando el riesgo para la salud de las personas. Pero también deberá elaborar una guía de priorización que permita ajustar contenidos de los programas de estudios con mayor enfoque en habilidades. Para desarrollar una propuesta que vaya valorando el regreso paulatino controlado hacia la presencialidad cuando las condiciones de salud lo permitan y apegados a los estrictos protocolos de prevención. Este equipo de expertos del más alto nivel tiene el propósito de realizar una propuesta donde se defina cuándo y cómo regresarían los estudiantes, cuántos chicos habría que recibir en el aula para guardar el distanciamiento social, en cuáles horarios, cuáles serían los niveles prioritarios de presencialidad, entre otras y más interrogantes que son hoy inéditas en un contexto extraordinario. Y este equipo está compuesto por más de 20 especialistas en diversas áreas de la educación y por supuesto también conformado por diferentes niveles del Ministerio de Educación Pública. Este equipo de trabajo que ya se oficializó tiene esta tarea para la toma de decisiones en el sentido de lo que podría ser una eventualidad al regreso de la presencialidad en ese regreso paulatino controlado que debemos ir pensándolo ya y preparándonos para una decisión por supuesto que al mediano plazo. En las próximas dos o tres semanas se daría un informe. Y tendríamos un primer informe en las próximas dos o tres semanas. Como dije, hay que atender todos los elementos que conlleva un servicio educativo como el que tiene nuestro país, que es un servicio de cobertura en preescolar y la primaria de cobertura nacional, universal. Entonces son muchos elementos los que hay que considerar en ese sentido. Entonces esta comisión tendría un primer informe en dos o tres semanas para poderlo validar con las autoridades de salud y por supuesto con el señor presidente de la República. Durante la segunda entrega entre el 20 y 24 de abril en algunos centros educativos los paquetes se hicieron acompañar gracias a la eligencia de los docentes de materiales impresos. También hizo referencia a la entrega de alimentos que será una tercera más. Hemos también hecho la segunda entrega de alimentos. Hay un beneficio de más de 850 mil estudiantes y sus familias. En más de 4600 servicios educativos se han entregado los paquetes de alimentos y esto con un monto que está alrededor de más de 30 mil millones de colones. en las dos entregas que hemos hecho en marzo y en abril con una tercera entrega de alimentos que está propuesta para el 18 al 22 de mayo. Aunque los comedores estén cerrados, nosotros estamos garantizando que llegue a la mesa los alimentos de los estudiantes de nuestros centros educativos. Por ahora se continuará trabajando en casa.